¿Qué es lo que hacemos en el cuadro? Sí, Kuali Tonali, Kuali Yehuali, Kuali Nicanas. Estamos aquí en Nicanas, la experiencia tolteca. El tema de hoy es la alimentación en Anáhuac y pues tenemos aquí a las compañeras, amigas de grupo que nos van a también a comentar sobre los alimentos. Igual presentamos Rosa. Hola, buenos días a todos. ¿Cuál es tu nombre? Buen día, Marisela Laval. Bueno, vamos a comentar sobre la alimentación en Anáhuac. Es muy sabido que en Anáhuac se crearon muchos productos para el mundo. Dentro de ellos los más destacados el maíz, también el amaranto, frijol, chile, calabaza y de ahí nos aventamos en una carretada. La intención de esta emisión va a ser compartir cómo ha llegado esta herencia de estos productos alimenticios con algunos platillos y también con algunos productos. Entonces, vamos a comentar acerca de algunas aplicaciones. Igual si quieren empezamos con el maíz. Rosa, ¿qué nos podrías comentar acerca del maíz? Ya que los productos son muy amplios, ¿no? Es lo que se da, tortillas, pozole. Bueno, sí sabemos que el maíz es de origen mexicano. Se han hecho muchos estudios. Algunas personas lo reclaman. Algunos países, por ejemplo, Perú, se dice que ellos se creen que tienen la profesión de que es de ellos porque piensan que el maíz de origen no hay. Igual en Guatemala también piensan que el maíz es de ellos. Incluso ha habido algunos problemas. Yo recuerdo algunas personas que han dicho, bueno, es que nos invitaron de Chapingo, nos invitaron de la UMA a dar una plática guatemala sobre el maíz. Y cuando dicen que el maíz es de origen mexicano, se molestan mucho. Una vez en Chapingo, algunas personas que fueron a exponer, les dijeron, el maíz no es de ustedes, así que vayan a cederlos. Pero hay estudios muy importantes que abadan el origen del maíz. Sobre todo se sabe acá en Puebla, Tehuacán, Puebla, donde se han encontrado las pruebas más recientes del origen del maíz. Claro, hay una cosa, ¿no? Que se dice que donde hay mayor variedad de una especie, pues ahí es el centro de origen. Y aquí en México tenemos una gran variedad. De hecho hay una gran, me parece que hay alrededor de 300 especies de maíz, o variedades más bien, 300 variedades de maíz. Y bueno, de ahí verás también la gran cantidad de platillos, ¿no? Aquí en México, pues como tú mencionabas, tenemos los tamales, los totopos, el atole de maíz, ¿no? El atole blanco, en fin, los sopes, las quesadillas, gran variedad, ¿no? También ahí se ve la riqueza, esta diversidad. Y si vamos a otros países, por ejemplo, México ha dado todo esto al mundo. Y por ejemplo, en España no se consume, hay varios países donde no se consume, y si acaso lo utilizan es como para el ganado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza para el ganado. Poco, México ha tenido influencia también en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora tú vas a un restaurante en Estados Unidos y también ya te ponen ahí tu bandejita o tu canastita de totopos. Y guacamole, ¿no? Y guacamole, que es otra cosa que también, ¿no? Va acompañado del guacamole. Que bueno, tanto en España como en donde he estado, ¿no? En Estados Unidos, el guacamole siempre es en conserva, ¿no? Ya es empaquetado, procesado. Pero no, nada comparable con el que se hace aquí en México, ¿no? Sí, que otros aplicaciones, has visto, del maíz en nuestra comida, en nuestra tradición. Los sopes. Los sopes. Los tlacoyos, ahí sí hay más variedad, porque ahí sí lo podemos hacer de haba, de alberjón, de frijol, de... Los podemos rellenar, entre que son, hay mucha rellena ya a gusto. Sobre todo que incluso las tortillas, que entre más cabradita de cal tenga, es mejor para los dientes. Y para, cuando hay una descalcificación, o cuando se llegan a alguna fisura o fractura, sana muy rápido. En 15 días, bueno, yo lo he estado recomendando porque así es. Entonces, nos hacemos un sopecito para que no sea nada mala tortilla, una gordita, como es así, le decimos en el pueblo, gordita. Entonces, cargadita de cal para que se calcifique el hueso. Sí, también, este hallazgo, ¿no?, que fue muy importante, que se llama la estamalización, ¿no? Este, el agregado de cal para hacer más nutritivos, complementar, ¿no? Exactamente, este maíz, esta carne, ¿no?, de nuestra humanidad, es tan importante, ¿no? Es tantos variedades de maíz, que hay que hasta el transgénico, ¿no?, tristemente, ahora sí, están, este, atentando contra, este, pues, nuestra, nuestra planta, ¿no?, tan importante. También, otro de los productos, por ejemplo, es el amaranto, en esta línea que también era muy importante, Ya que con este amaranto se hacían el equivalente a las hostias, con el que se hacía la comunión anteriormente. De hecho también se reconstruían y se hacían representaciones de los diferentes poderes, como cuatlico y demás. Se hacía la celebración y cada gente tomaba un pedacito de eso, por eso la alegría y esa reminiscencia. Así que, por ejemplo, el amaranto también funge como un producto muy importante. Mira, yo quería regresar a lo del maíz, muy importante lo que dijiste. Se dice que al maíz le faltan algunos aminoácidos y que por eso no es muy nutritivo. Se ha dicho mucho que el mexicano no está bien nutrido porque su alimentación es a base de maíz. Y te repito, dice que le hacen falta aminoácidos. Entonces, fíjate que sabía nuestra gente, los antiguos mexicanos, que precisamente descubrieron o idearon ese proceso de mixtamalización. En África se dieron cuenta de lo importante que es la mixtamalización porque África ha dado su condición tan paupérdina, que luego hay terrenos tan secos, desérticos y que no llueve. Porque se ha introducido el maíz, se introdujo el maíz y ahora son también cultivos básicos para ellos. Ellos lo molían, lo procesaban y vieron que estaban muy mal alimentados. No lo hallan por qué. Hasta que se dieron cuenta, ok, se les introdujo el maíz, pero no se les introdujo la técnica de mixtamalización. Entonces, pues ya fue otro rollo, ya empezaron a mixtamalizarlo y como que cambió un poco su constitución física también y su estado de nutrición. Es importantísimo. Incluso para los niños que cuando no quieren comer, y eso fue un pediatra que me lo comentó, lo hacen mucho, la tortilla con miel. Y aunque no coman otra cosa, su taco con miel. Y volviendo a la pregunta que me hacías del amaranto, bueno, la palabra ya se introdujo porque es el nombre de la especie, ¿no? Amaranto, de la familia, de la clase, este, bueno, en mi época, bueno, cuando era niña, yo lo conocía como alegría, ¿no? Porque eso ya del nombre de amaranto empezó por ahí en los 70's. Yo lo conocía como alegría y sí se vendía mucho en la calle, era de los dulces típicos y precisamente estaba amalgamado con miel. Y bueno, cuando no había miel, con piloncillo, ¿no? Y bueno, con gran variedad de semillas, ¿no? Con pepita, de calabaza, qué sé yo. Eran dulces típicos. Ahora todo eso pues ha cambiado bastante, ¿no? Ahora dulce todo procesado y anacidad. Sí, las barras nutritivas, ¿no? De las transnacionales, qué barbaridad. ¿Qué tenían en un comentario? Bueno, en cuanto a los dos aminoácidos del maíz, sí es cierto que si repartan aminoácidos, y no solo con la mezcla de amarillación, sino que es con la combinación con el frijol, es que hace que sea una dieta más equilibrada. O sea, el frijol, la calabaza y el maíz es lo que llaman como la transnacionalidad aquí, ¿no? No solo es el puro maíz. Si también es el puro maíz, seguro que tienes deficiencia, pero si lo combinas maíz con frijol, están todos los aminoácidos que necesitan. Sí, esa es otra, una aportación muy importante, claro, porque ahí ya estás combinando tanto los aminoácidos del frijol, que es una leguminosa, como con los aminoácidos del maíz, que es un cereal. Y ahí lleva complemento completo, o sea, vaya la redundancia, de proteínas, que complementa siempre el maíz con el frijol. Lo que minosa con cereal siempre te va a dar una buena combinación de proteínas. Sí, además se complementa, ¿no? Se da con la salsa, además las variedades de chiles, ¿no? Una gran, gran diversidad, sí. Entonces, también estos chiles tienen un valor importante, ¿no? Y también son característicos de Anáhuac, ¿no? En el mundo, por ese picor que es producido por la... Ay, sí, ¿no? Capsina. Capsina, ¿verdad? Sí, también el chile es de origen mexicano, tenemos una gran diversidad y es otro de los productos que se han llevado de México, o que México va a dar al mundo. Esto salió también cuando fue la ingresión española, que se llevaron muchos productos, entre ellos el chile, y bueno, ahora se regó por todo el mundo y sabemos, ¿no? Que ahora China es uno de los principales productores de chile y que ellos están en la variedad de chiles también. Tanto chile fresco como chile seco. Y otra de las cosas, ¿no? Por ejemplo, de hecho se han hecho competencias en cuanto al licor, por el ácido cático. Y bueno, han sido competencias internacionales, ¿no? Y hasta ahorita que yo sepa, en picor, el primer lugar lo tiene la India. Sí, sí. Y por ejemplo, hay muchos países donde se han mejorado los chiles, ¿no? Por ejemplo. Y además, ¿por qué no a todos les gusta el picor? En Asia sí les gusta, pero a muchos países europeos entonces tú les llegas a dar una comida con chile y te odian así, entonces para nada. Pero sin embargo, ellos han mejorado, más que mejorar, han hecho variedades donde no pique el chile, ¿no? Y tenemos ahí el pimiento, ¿no? Los pimientos marones, que en España fue muy solicitado, ¿no? Sí, pues este, como esta salsa tabasco, ¿no? Que la salsa tabasco, bueno, perdón. Sí, 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 coméntanos. Sí, la salsa tabasco también es un invento gringo, ¿no? Exacto. Este, ellos inventaron la salsa tabasco y, bueno, muchos mexicanos, como además tiene nombre de un estado mexicano, pues todo el mundo cree que la salsa tabasco es mexicana y en realidad no, es un invento gringo. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de ¡ay, mira, qué buena onda! Acompañan su comida con salsa, pues vámonos. En Estados Unidos a alguien se le ocurrió venderte ya la salcita así líquida, este, procesada y pues muy, muy popular, ¿no? Y bueno, variedades de lo que es el chile, pues también, pues hay, por ejemplo, el chile habanero porque... Ah, es uno de los más picantes, ¿no? De esta tabaña. ¿Y qué otras más? El manzano, el piquín. El piquín, habanero, el chile pasilla, el chitepin, el poblano, el poblano, vamos, y sin arbol, el poblano, el poblano, ahorita que están de época, ¿no? Para los chiles de nogada. A mí me preguntan si el chile se come cuantado y semilla. O sea, pues depende, ¿no? Hay gente que te puede hacer una salsa y mueres la semilla cuando lo estás procesando, ¿no? Pero hay quienes están comiendo su taco y les gusta mucho el chile verde con un poquito de sal y lo están procesando. O sea, depende, es a gusto, no pasa nada. Incluso hay gente que hace salsita con la pura semilla. Sí, entonces depende la aplicación. El piquín, el gusto. El piquín. Normalmente se hace con la pura semilla de todos los chiles secos. Sí, bueno, ya de ahí nos vamos, ¿no? Al canto de variedades de moles, ¿no? También cuando se mezcla. Exacto, eso. Los chiles secos. Que de hecho puedes hacer mole con chiles frescos y con chiles secos, ¿no? Por ejemplo, yo de la región de donde yo soy, de aquí de mi pueblo de Peña en los baños, ahí la gente, no sé todavía, pero está hace poquito, unos seis años, la gente acostumbra hacer el mole en su casa, donde les gusta comprarlo. Entonces es riquísimo, ¿no? Porque también de los chiles hay una gran diversidad de platillos y los podremos, ¿no? Por ejemplo, el mole negro de Oaxaca, el mole amarillo, este, el mole poblano, el mole rojo y una variedad, además, si le quieres le puedes poner semilla, ¿no? Que el mole almendrado, en fin. Y además la gran diversidad de especias que lleva el mole, ¿no? Es un, ¿qué te diré? Yo digo como que algo así, una capacidad de creación en el mole, ¿no? Porque lleva chocolate, semillas, este, ¿alguien más? Pan. 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 Pan.